Pero no me hagas el macarra por la carretera Carlitos Madre mía, que escándalo de coche la madre Que te parió, cojones Hostia Tío, que parece que vamos a salir de este Que es la madre que te parió ¿Tú estás tonto o qué? Uy, uy, uy Y el otro gilipolle me dice que me ponga adelante Uy, qué hostia Se va a ganar alguno Pues esto es modo fuerte Ahora no está de modo fuerte Déjate de hostias Que te dejes de hostias de hacer esas cosas Que me pones a mí los nervios nerviosos Joder Muy pegada en asiento Voy pegada Modo confort dice ¿Será idiota? ¿Sí, verdad? ¿Y qué pensabas ponerlo? Más, más Tú Uy, 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 uy Mira cómo cambia, ¿eh? Uy, nada Que no va a hacer nada, no Pero mira cómo cambia, ¿eh? Solo anda aquí, mira A ver A ver si me voy a tener que tomar un transilium Ahí es donde da los caballos Y ahí tenías que haber subido Claro Mucho coche así, pero no puedes hacer eso bien Ah, vale Hoy está porque voy yo para quedar bien Pues sí, pues ya perdió por los puntos Si tenía alguno Joder Yo decía que te conducías bien Y que me llevabas bien los cojones Y esto era, esto era para ponerme Tengo el estómago ya pegado a Al poche blau ya Mira qué petado Mira, y es que encima Es que encima va llevando la atención Por la puta carretera Mira, me cago en la hostia Mira qué bien Un camión por delante Más bien que en brazos ahora A esperarte detrás de él Y ahí un suave Pues ya no sé si tú quieres tener Descendencia, pero... Estos cuatro, bueno, padre Me da igual Te hago un lazo en los huevos, tío Si, ahora parece calma Madre mía Sí, ya Sí, ya Esa parte nada de tu Sí, un... Adelantar No me piso acelerar No, que van No, que van Yo vuelvo a llamar otro día Sobra y comida Los cojones te voy a dar ya a ti Como le piso un día Guantelón Pues procura que no vaya yo Te da un infarto Procura que no vaya yo Si quieres pasar por la puerta de casa Cuidado Le tengo que hacer un lonchotron a tu Sí ¿Qué? Lonchotron Cosas Sin, sin Te da un infarto Ya me está dando Pues te tengo más miedo Ya con un nublado Con un puto ruido Con un... No, me te vas a acelerar Padre ¿Qué vas a hacer así? Y me estoy poniendo ya Así lo que no va Tonto Tonto con todo ¿Tú estás? Está trabaja en la jangela esa de verde que ha pasado Ay Está tu hermana en casa La madre que te parió Que ruido tío Pues casi más ruido con una caja Clavos La hostia Me voy a cagar en la sala No, cabrón Me sube Que no corre Que no corre Esto se supone que me tienes que dejar Solísalo en casa, desgraciado No me tienes que hacer esto A que te quito la visera y la tiro por la ventana Ahora vas bien Hostia, tío Que tampoco te digo que te suban las caracoles Pero no me metas esos ruidos Es el coche que suena Si, el coche de los cojones Suena así Parece que le falta aceite Si es que vamos anunciando Por donde llegamos Que te pago, cabrón Me te quito la visera Bueno, que no te digo nada Tú y yo si ibas a dormir en mi casa Los cojones Vas a dormir en la puta alfombría de fuera Y si no en el coche ¿Por qué me has de ir a buscarte? En Cupra, Irland Hostia, ¿por qué no llevas otro coche, tío? Igual dale un limpiar cristal, ¿no? Digo, eh Sí, sí, mucho coche y lo llevas con los cristales así de guarros Vamos ¿Una vez te sacas el carnet y te lo llevas? ¿Te das una vuelta con la musleta y fompa? ¿Con la edad que tengo yo sacarme el carnet? ¿A no? ¿En Cupra? ¿Pero tú te quieres creer que a los de la tercera edad ya le dan el carnet de Cupra? Pasa el juego de tus amigas y ya estrenas ahí un poquito ¿A mis amigas? Sí No, no me ha querido sentir rano Está todo alucinado Gracias a Dios hemos cogido cola Vamos a frenar un poco, eh Para dejarme ensalanzar y pues casi casi que te tienes que quedar parado no se si frenar pero parado fijo tiene un puto ruido todo esto aquí dentro un ruido drone tú le has regalado a tu marido un drone pues el cupra tiene drone incorporado no quiero mirar porque si te miro descojonate te supone que he ido a mi casa no pero ahora no es correcto nos vamos a ella a subir fuerte nos vamos a ella haciendo gilipollas no yo subir a ella y ya subo pero haciendo el bobo no eh voy a buscar a mi mamá al aeropuerto con el cupra esto es ahí como que buen dios sabes si no se ha caído el avión y me vas a matar ahora a ver si no sabe me dice si le ha gustado no tú has dicho que me venías de hoy es cupra island no se va a comer un avión y te has subido a un avión business business no es que lo siento no es que lo hace esto eh carleto carlos 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 Ya verás Vas a ver lo que pasa aquí Ya verás Ni el avión te vas a pasar Ya verás Huele mal, huele a... Me la regalaron Hola, ya me han pintado los dientes ¿Dónde, Carlos? Como cobrir del títo Me vais a tener que dar una pasta Vamos a coger la rotonda fuerte, ¿vale? No, no, no No, Carlos, no Carlos, conmigo dentro, no Carlos, conmigo no Conmigo no, Carlos Carlos, por favor Carlos, por favor, Carlos Que no me monto más en tu puto coche No, no, no Que no, tío, que no De francesa ¡Gilipollas! ¡Eh! Para el coche Para que me bajo ¡Para! Oye Carlos, ¿eh? Que me vas a echar... Que te echo la comida en el coche, ¿eh? Que te echo la comida en el coche Que te echo la comida en el coche Carlos No me hagas el gilipollas Que te echo la comida en el coche Te lo aviso, ¿eh? No, no, no Tú ríete Ya verás Como te devuelvo al coche Te vas a cagar A ver que no limpias Que no me monto más en tu puto coche Que no me monto más en tu puto coche No, no, no Ríete todo lo que quieras O sea Me voy en autobús No, que va Que no quiero ir a JQ Señores, que va malo Por favor, por favor Que no me dé la pinta No, no, no No, que tardes Estaba ahí 5 de 1 ya Ale, Ale, por favor Uy, 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 uy Ay, 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 qué vergüenza Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza Ay, ya te ha dejado hoy Te ha dejado hoy mentir Ay, ya moto Ale, salí, sea policía Ale, la policía te va a parar Uy, uy, uy Quítale los peos, por favor No sabía yo que iba a poner los peos Ay, por favor, por favor No, Ale, no Ale, por favor No, Ale